¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la jornada de puertas abiertas de DataHack. Hoy presentaremos nuestro nuevo porfolio formativo con cursos y másteres desde nivel iniciación hasta nivel experto en Big Data. También nos detendremos un poquito más en dos de nuestros másteres estrella, el máster experto Big Data Analytics y el máster experto Big Data Architecture and Engineering. En esta sesión de 45 minutos podéis hacernos todas las preguntas que necesitéis y estaremos ahí para responder todo en directo. A la izquierda de las pantallas, en caso de que conectéis en PC, está a la izquierda, podéis ver el apartado de preguntas donde podéis formular todas las dudas para que no se pierdan en el scroll del chat, que aún así estaremos atentos al chat, pero, bueno, en el apartado de preguntas van a quedar más ordenaditas. Y, bueno, vamos a comenzar. Bueno, en primer lugar, os cuento un poquito quién va a intervenir. En primer lugar, vemos ahí a Lourdes Hernández, la teó. Servidora. Que nos va a presentar DataHack. Después continuará Óscar Gómez, que también lo tenemos ahí. Buenas tardes. ¿Qué tal, Óscar? Para contarnos cómo es el día a día de las clases y termina la sesión, Marcelo Molina, que está, le veo conectado, debe estar peleándose con la cámara. Nuestro director académico, que os va a explicar también todas las posibilidades formativas que nos ofrece DataHack para formarse dentro de Big Data. Comienza en primer lugar, Lourdes. Te doy paso, te voy a compartir la sesión. Vamos a ver. Aquí tienes el control de la sesión para que puedas compartir pantalla. Ya está. Ya está. Bueno, pues, muchas gracias, Gloria. Gracias, Óscar, también, por venir. Y Marcelo, que estás ahí en algún sitio escondido. Pero muchas gracias a todos los que os habéis animado a conectaros desde aquí. Buenas tardes a los que estáis en Europa, en España. Buenos días si algunos estáis conectando desde Latinoamérica. Y quiero empezar dándoos la enhorabuena. Y dándoos la enhorabuena porque diréis, no, es mi cumpleaños. Es más, alguno a lo mejor dice, bueno, pues, es que yo estoy en el paro, o sea, que estoy en septiembre en el paro. Dándoos la enhorabuena porque os estáis interesados en la profesión del presente y del futuro. Y donde sí o sí vais a poder triunfar todo aquel que quiera y que le apetezca, ¿vale? Entonces, voy que no me enrollo mucho. Si no, luego, como hoy no tengo guión, me van a dar un toque para que no, ay, no, no, esto no, aquí. Vale. Ya se ve, ¿verdad? Bueno, pues, me presento lo primero. Yo soy Lourdes Hernández, soy la CEO de DataHack. Ahí tenéis mi LinkedIn por si queréis conectarme, mi Twitter, teléfono. Yo estudié matemáticas hace algunos años. Como veis, por el color de mi pelo, no soy lo que se dice una emprendedora joven. Trabajé al principio en grandes consultoras como en Price, en IBM, en HP, muy ligada al Banco de Santander, como Óscar, que también hablará con nosotros y como imagino que muchos de vosotros que habéis tenido carreras ligadas a grandes clientes. Y, bueno, hace 5 años decidí no tener más jefes y decidí montar DataHack. En DataHack somos especialistas en datos. Solo trabajamos con datos. ¿Quién dirige DataHack? Yo soy la CEO. Aquí está Marcelo, que lo vais a conocer después. Nacho Monasterio, que es el director de la escuela. Mar Baena, que no es el director financiero. Y Paloma Romero, responsable de las carreras profesionales. Y luego tenemos un montón de profesores como Iván, Julio, Alejandro, Álvaro, Óscar también, que está aquí con nosotros, que son todos unos cracks, son todos profesionales que están trabajando en las materias que imparten y que os animo a que busquéis en LinkedIn, cotilléis sobre ellos y podáis ponernos un poco al día. ¿A qué nos dedicamos en DataHack? Pues, básicamente, nos dedicamos a la formación, tanto a particulares como a empresas. Por ejemplo, el propio Banco Santander nos eligió, es un filial española, nos eligió hace un par de años para formar primero a todo el personal de tecnología y operaciones y después a todas las áreas en temas de Big Data. Tenemos una división de consultoría donde ayudamos a nuestros clientes para abordar sus proyectos relacionados con los datos. Tenemos una división de recruiting que nace de la necesidad de dar apoyo a las empresas para encontrar aquellos recursos que buscan, ¿no? Por un lado, teníamos muchos alumnos que están buscando trabajo y muchas empresas que están buscando gente para que pueda hacer sus proyectos. Pues, los ayudamos desde la área de Recruiting. Y, luego, tenemos una división de I más D más I, de innovación y desarrollo, donde hacemos cosas tan chulas como, por ejemplo, dotar a un robot Pepper, el que sale, este blanco que sale en MasterChek en todos los programas, de inteligencia artificial para tratamiento de enfermedades degenerativas como la de Spain. Le enseñamos a andar, a moverse, etcétera. ¿Vale? Algunos de nuestros principales clientes, los tenéis aquí. Santander, Canal Sur, Finec, Tecnaton, Mango, la propia IBM, Fundación 11, Cruz Roja, Endesa. Hemos puesto algunos logos, pero tenemos una lista súper amplia de clientes a los que ayudamos, tanto formando sus equipos como haciendo proyectos para ellos. ¿Vale? Algunos datos, como no voy a hablaros de datos. Tenemos una comunidad de más de 50 profesores expertos que, como os decía, son profesionales. La mayoría de nuestros alumnos, bueno, nuestros alumnos salen todos colocados. Los más buenos, los mejores, perdón, los contratamos nuestra dirigente de consultoría. Los segundos mejores los contratan estos 50 profesores que están buscando también un montón de gente. Y los siguientes, pues, ya salen a ofertas de empresas que nos llegan, a ofertas del mercado, etcétera. Tenemos una comunidad de más de 500 alumnos en España. Y, bueno, tenemos fuera de España, Latinoamérica, Barcelona, Sevilla, Bilbao. Con lo cual, ahora mismo, no hay prácticamente ningún proyecto de vida tan en España que no tenga algún alumno o algún profesor de ATAHAC trabajando en ellos. Con lo cual, estamos muy al día de qué se está haciendo, de qué se necesita, de qué proyectos se llevan a cabo. Hemos formado también a más de 500 personas a través de servicios in company. Solo el Santander yo creo que ya alcanza esa cifra. Tenemos una página web donde habéis visto este evento. Hay un montón de vídeos, de blogs, de publicaciones para manteneros al día sobre cosas que van saliendo. Tenemos convenios de prácticas remuneradas con muchas empresas, con Accenture, con Telefónica, con SelfBank, con Iberia. Pero la realidad es que la mayoría de nuestros alumnos encuentran trabajos sin necesidad de hacer una beca. Y también, muy interesante, tenemos más ofertas de empleo que alumnos. Es decir, en ATAHAC recibimos más de 40 vacantes todos los meses a través de nuestro grupo de alumnos y de gente que está buscando gente para trabajar. Con lo cual, yo os digo que la empleabilidad que tenemos ahora mismo entre nuestros alumnos es del 99%. ¿Y por qué digo el 99%? Pues porque hay un alumno que decidió quedarse en el bar que tenía su familia en Ávila y trabajar en el restaurante. Con lo cual, no lo puedo contar como que trabaja en BitData. Y bueno, pues alguno hay también que no acaba de encontrar exactamente el sitio. Pero a cambio de estos dos, tenemos más de 500 que están cumpliendo sus sueños y trabajando en BitData. Por ejemplo, por ponerse un ejemplo, os animo también, ponéis el link en ATAHAC y os salen los profes, los alumnos, podéis preguntar. Ahora tenemos una chica, Leire, que acaba de encontrar trabajo de la última promoción, que ella era vendedora, vendía cursos de formación y le acabé de contratar un laboratorio para trabajar haciendo temas de Machine Learning y de Data Scientist. Vale, ¿de qué más os quiero hablar yo ahora? Os quiero hablar de ilusión, ¿vale? Y dirás, oye, que hemos venido aquí a una charla, que nos vendéis un curso, saber algo de BitData. Según la Wikipedia o no sé quién me lo ha dicho, esperanza con los sí fundamentos real de lograr o que suceda algo que se anhela o se persigue y cuya consecución parece especialmente atractiva. Ahora os pregunto, ¿tenéis alguna ilusión? ¿Alguno de los que estáis aquí, tenéis alguna ilusión? ¿Vale? Os animo a que me las contestéis en el chat, aunque creo que no soy capaz de hablar y leer el chat a la vez, pero os animo a que contéis vuestras ilusiones. También dice, en la segunda afección de la palabra ilusión, es sentimiento de alegría y satisfacción que produce la realización o esperanza de conseguir algo que se desea intensamente. Cuando yo monté Data Hatch, tenía una ilusión muy grande, ¿no? De hacer algo que no existía, de no tener jefes, de poder hacer lo que quisiera. O sea, fue como mi primera ilusión. Pero después, pues tuve una ilusión más grande cuando ya tuve un equipo, un equipo de gente trabajando conmigo, de profesores, cuando empezamos a ayudar a las empresas. También ahora siento una ilusión y una realización cuando veo gente como Leiri, que os decía, o Oscar, o mucha gente van encontrando trabajo. Y en este momento tengo la ilusión de que los que estáis aquí podáis recorrer este camino y podáis llegar a convertir vuestro sueño, vuestra ilusión en realidad. Es decir, que podáis lanzaros a este mundo, que podáis llegar a donde queráis. Os digo y os afirmo al 100% que todo el que entra en Data Hatch, todo en 99, no tendréis la mala suerte de ser el 1% que queréis, que no seguís con esto, pero todo el que llega lo consigue, ¿vale? ¿Todo el mundo? Todos. ¿Por qué? Porque, bueno, pues ya se encarga Marcelo y el equipo que tenemos de admisión de ver a aquellas personas que no lo van a poder conseguir, no recomendárselo, porque nuestro éxito son lo que hacen después los alumnos. Así que con esta ilusión que tengo ahora mismo dentro, os voy a dar dos pinceladas de los que os vamos a hablar hoy. Yo soy la que menos sabe de Bitata, lo siento, soy la CEO, pero es lo que suele pasar, ¿no? Que ponen a los más inútiles arriba a dirigir las empresas, pero luego están Óscar y Marcelo, que ellos sí que saben un montón. Os voy a dar dos pinceladas de Bitata. Os voy a contar un caso que a mí me gusta y uno que seguro que ya habéis visto, ¿no? Porque estamos en la era digital, estamos viendo todo lo que sale y ¿qué es lo que pasa en un minuto en Internet? Pues pasan todas estas cosas, ¿no? Si hablamos de las famosas Vs del Bitata, os lo poníamos también en el vídeo del principio, tenemos tres Vs principales que son volumen, velocidad y variedad, ¿vale? Y ahora que tenemos en la era de Internet, todos estos datos se generan en un solo minuto. Pero no es que se generen, es que se generan, se almacenan, se analizan y se utilizan. De hecho, si os pregunto cuántos podéis vivir sin móvil, me diréis que ninguno, no me lo vais a decir, pero ya lo sé yo que si se nos apaga el móvil nos da un parraque, peor casi nosotros que nuestros hijos adolescentes y si no pudiéramos estar sin correo, sin el WhatsApp, sin el mail, sin el Google Maps, etcétera, o sin la aplicación del Cabify, si queremos coger un taxi o del tráfico, etcétera, pues estamos un poco limitados. Pues con toda esta información se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Que, bueno, pues yo os voy a contar algún ejemplito y luego posiblemente Oscar os cuente algo más, ¿vale? ¿Cuál es uno de mis casos de uso súper chulos? Bueno, el que más me gusta es el de Obama, que no lo voy a contar hoy, pero si entráis en la web de DataHack, la reelección de 2012, seguro que encontréis el detalle. Hoy os voy a hablar de algo que también está aquí y que os gusta, que es Netflix, ¿verdad? ¿Sabéis lo que es esto? Claro que sí, House of Cards, algunos os gustará o no os gustará. El pobre Kevin Spacey, después le he ido un poco mal, pero eso no es por el problema de los datos. House of Cards, os cuento, es una serie hecha a gusto del consumidor. Es decir, el que haya tenido tanto éxito no es que casualmente la han hecho de tener éxito, sino que Netflix, cuando pensó hacerme House of Cards, tenía que decidir hacer o no una inversión de 100 millones de dólares. Mucho dinero. Y más en un momento, cuando había muchísima competencia, muchísimas cadenas lanzando series, tenemos YouTube, tenemos los juegos, o sea, había mucha competencia. Entonces, tenían que hacer esto. ¿Qué hizo Netflix? Estaba analizando los datos de las personas que veían Netflix. ¿Qué datos tiene Netflix realmente? Pues tiene cuando tú te conectas, dices, soy Lourdes. Pues sabe que es Lourdes y lo que ves, si Lourdes se ha conectado desde el móvil, desde el iPhone, desde casa, ha visto esta serie, ha visto este trailer, ha visto esto y se ha parado aquí, etc. Pues con esos datos de lo que vemos, identificaron, perdón, ¿qué variables son las que hacen que una serie tenga éxito? ¿Vale? Directamente fueron al algoritmo y le preguntaron, ¿qué variables son? Y el algoritmo les dijo, hay tres variables que definen el éxito de una serie, que son el director, el actor principal y la trama. En aquel momento, el director que tenía más éxito era David Fincher, el que había hecho la película de Facebook. El actor era Kevin Spacey en aquel entonces y la trama era una versión británica que había también de House of Cards, por supuesto, metiéndole luego todos los edulcorantes de las secuelas temporales, etc. ¿Qué más hizo Netflix? Hizo un concurso donde daba un millón de dólares a aquel equipo que hiciera el mejor algoritmo de recomendación, ¿vale? Al final no lo usaron, pero hicieron ese concurso. Y también hicieron una serie de campañas personalizadas para convencer al público que diga la serie. Resultados de House of Cards económicos, ¿vale? Independientemente de nos guste o no la serie. En el primer trimestre amortizaron toda la inversión. Ganaron un 7% más de captación de gente, sobre todo en Estados Unidos, y redujeron el abandono de Netflix en un 83%. Si sabéis algo de marketing y de redes, pues son realmente unos resultados espectaculares. Así que estas son las cosas que se pueden hacer. Obviamente, hay que tener muchos datos, pero se pueden hacer maravillas con el Big Data. Estos eran los datos que yo quería contaros, pero como seguro que estáis preguntando, bueno, sí, eso está muy bien, lo de Netflix, pero ¿y yo? ¿Yo puedo trabajar en esto? Yo, esto es para mí, que yo, pues ya os digo que Leire estaba antes vendiendo cursos, o sea, que no es que digas es una ingeniera informática con muchos años de bases de datos y luego, ¿cuánto voy a ganar? Pues claro, o sea, yo tengo un puesto, tengo un trabajo, tengo unos hijos, o no lo tengo o quiero comprarme una mansión o una isla o lo que sea, ¿no? Pues os voy a decir que sí, que sí es data, que sí es, que sí esto de los datos sí es para vosotros si tenéis el interés de estar aquí y algunas cosillas más que os hacen falta, pero no son necesariamente ni ser matemático ni ser ingeniero informático de saber muchísimo. Son más ganas, ilusión y esfuerzo. Os lo digo basado en una experiencia grande que tenemos de muchos alumnos y de ningún fracaso. No tenemos ningún alumno, de hecho, entrad en LinkedIn, preguntad a quien queráis, que diga, oye, a mí esto me lo vendieron, y luego no me gustó nada, fue una mierda, no lo hice, el absoluto. Entonces, ¿qué rangos salariales se manejan? Esto es un estudio de una revista que se llama Data Economy, donde son los salarios de España, son de hace un par de años, ¿vale? Me parece que es un estudio de 2016, pero para que os hagáis una idea, un data scientist junior, que podría ser uno de los que acaban de nuestro máster, gana una media de 30.000 euros. Este data scientist, si está cuatro años trabajando en esto, pasa a ganar 50.000 euros. Y si ya es capaz de llevar equipos a hacer presentaciones, puede llegar a los 74.000 euros. Estos sueldos son reales en España, promedio. Es decir, que podéis decir que el que menos empieza, que lo ganan también nuestros alumnos, están en torno a los 30.000 euros. Y si sois buenos, son exponenciales. O sea, de hecho, nosotros vemos nuestros alumnos las carreras que hacen, entonces, os digo que esto sí que se puede ganar y nosotros los corroboramos. ¿Y qué más? ¿Por qué hacerlo con Data Hack? Aunque ahora os van a contar Oski y Marcelo, porque yo os veo una pequeña pincelada, que somos la, primero, somos una escuela dedicada solo a datos, no hacemos cursos de todo, pues de web, de usabilidad, no. En Data Hack solo trabajamos en data. No hacemos cursos de lo que sea y buscamos a alguien que lo dé. ¿Vale? Tenemos una calidad que tenemos puestos a alguno de nuestra competencia que no tenemos a nadie descontento. El 78% de nuestros alumnos están trabajando al finalizar el máster y el 99%, es decir, todos menos el chico que se fue al restaurante, están trabajando a los 6 meses de terminar. Además, ¿qué os ofrecemos? Un proceso de admisión que está asesorado, es decir, si no vais a poder porque no vais a tener el tiempo, las ganas o la capacidad, nuestros asesores os van a recomendar otros cursos para que no os metáis en algo que no podéis hacer. Clases tutorializadas, presencial en aula virtual, que es básicamente lo mismo, no se graban las clases, no son vídeos que te lo haces cuando quieras, ¿no? Y luego tenemos un plan individual de empleabilidad para aquel que quiera, es decir, el que quiera se le ayuda en su marca personal, en cómo buscar empleo, en ofertas, en preparación de pruebas, entrevistas, etcétera. Con lo cual, si estáis pensando en esto, en hacer esto, solo hay una opción más barata que si sois unos cracks a haceros miles de cursos online como empezaron algunos de nuestros profes hace 5 años cuando no existía DataHack, pero si no, creo que la mejor opción que podéis elegir ahora mismo es DataHack. No sé si hay alguna pregunta, creo que no, pues esto era lo que yo quería contaros, ¿vale? He sido puntual, bueno, me pasa un poquito. No pasa nada. De momento no hay ninguna pregunta, le voy a dar el paso a Oscar. No sé, Oscar, si vas a compartir alguna cosilla o echarla y contar un poquito el día a día de las clases. No, de momento no. Si hay alguna pregunta que necesite presentar algo ya lo hago, pero... Vale, yo por si acaso te voy a transferir el control de la sesión o sea que tengas que compartir a lo mejor algún enlace, alguna cosilla, ¿vale? Aceptado. Perfecto, pues cuando quiera. Vale, bueno, primero quería presentarme un poquito, ¿vale? Soy Oscar Gómez y bueno, llevo en esto de la tecnología en general pues 20 años, sí, soy así de viejo y empecé, empecé pues como casi todo el mundo, Como programador, primer apunte a lo que decía Lourdes, yo empecé la carrera, me salió trabajo, dejé la carrera y a mis 40 años ahora estoy volviendo a estudiar, o sea que imaginaros. Y llevo 20 años en esto, o sea que con ganas y con dedicación no es un sector en el que haya demasiada titulitis o vamos, que esto no es ciencia de cohetes, ¿vale? Bueno, yo llevo, ahora mismo estoy trabajando en Confluent y para los que sepáis un poquito de esto pues es la empresa que da soporte a la tecnología open source de la que doy clase que es Apache Kafka, ¿vale? Y bueno, trabajado en consultoría, trabajé en el Banco Santander muchos años como dijo Lourdes o para el Banco Santander mejor dicho y bueno, vamos a entrar un poquito en materia del curso y yo primero quería dar un apunte, ¿no? Porque es lo que a mí me ha servido para aprender. ¿Cuáles son para mí o en mi opinión las tres cosas más importantes para aprender? Son la repetición, la atención y lo que tú mismo puedes llegar a conseguir. Y entonces aquí engancho con cómo creo yo o cómo creemos nosotros que deben darse las clases. Nosotros intentamos huir siempre de ese concepto de la masterclass donde un tío se pone delante tuyo, te echa un rollo y luego páñatela. ¿No? Por ejemplo, yo en mi módulo que es un veintitantas horas no doy más de veinte minutos de teoría. ¿Vale? Son veinte minutos en los que os explico el fundamento básico para que sepáis desde cero, para que empecéis desde el nivel en el que empecé yo hace cinco años que es la tecnología que vamos a ver y a partir de ahí empezamos a construir un caso de uso real y es más o menos lo que hacemos todos. En mi caso es un poquito más especial porque yo la formación en la que formo parte es la más techie de todas, o sea, es la que sí que requiere un cierto nivel previo de conocimiento de tecnología porque es la de arquitectura, o sea, es la, pues eso, el fondo de todo, ¿vale? pero ¿cómo hacemos esto? Ya digo, empezamos dando una base poquita teórica y empezamos a plantear casos prácticos. Por ejemplo, en mi caso, ¿cómo empezamos? ¿Cómo instalarías un clúster de Kafka? Pues yo te voy dando guías y entonces vamos a montando un entorno local donde vamos instalando las cosas. A partir de ahí, ¿cómo empiezas a producir datos? ¿Qué pinta tienen los datos? ¿Cómo vamos a estructurarlo? ¿Cómo piensas en modelar esos datos? Pues vamos pensando entre todos en la clase ¿qué pinta tendría eso? ¿Cómo lo harías tú sin saber nada? ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando tú piensas en un stream de datos? ¿Cómo lo pongo ahí? Y a partir de esas ideas que todos tenemos, porque el dato es algo que todos manejamos y que todos conocemos de base, es empezamos a construir ¿y cómo trasladamos eso a tecnología? Con lo cual, con un conocimiento muy básico o muy pequeñito de programación, podemos empezar a construir y a saber qué pasa que a los cuatro días estamos en disposición de montar un caso de uso. No os voy a hacer spoilers si queréis saber cuál es. Podéis venir, pero tiene mucho que ver con lo que ha contado Lourdes antes, un caso de uso end-to-end del principio a fin desde un dato en origen crudo a un dato procesado en tiempo real con el que se ven cosas, se pueden ver cosas. Entonces, al final de todo esto el curso es ¿pero cómo sé yo qué he aprendido? ¿cómo sé yo en qué nivel estoy? ¿cómo he salido de ese nivel? La entrega final del curso es este proyecto que os digo que es un caso de uso que hemos ido construyendo durante los tres o cuatro días que dura el módulo. Después de eso tenéis una semana o una semana en la que yo estoy ahí para ayudaros en lo que necesitéis para desatascaros. Si hay algún problema que no sepáis resolver y cuando entregáis esto pues hacemos una defensa final en mi caso por lo menos una defensa final del proyecto para ver por dónde lo habéis planteado. Con todo eso os da una nota y pues más o menos para deciros en qué punto qué nivel estáis y lo que yo hago y esto ya sí es personal mío normalmente es una entrevista final en la que doy un poco de feedback de cómo hemos visto durante los días en cuál puede ser su camino a partir de ahí qué necesita mejorar cuál es su punto fuerte que tiene que explotar todo este tipo de cosas. Y por último ya se lo voy a acabar porque si no yo me enrollo mucho es el tema de documentación y en esto estamos yendo muy por allí ¿vale? yo personalmente y nosotros en general no creemos en los grandes libros igual que no creemos en las masterclass porque en este mundo tienden a desactualizarse muy rápido entonces intentamos lo más posible ayudaros a que vosotros seáis capaz de encontrar en las documentaciones oficiales de aquello que enseñamos la información que necesitáis para aprender entonces esto es lo típico que se dice siempre no te doy el pescado te doy la caña te ayudo a que busques la información necesaria con los recursos que haya a tu alcance para que sepas el día de mañana cuando salga Apache Kafka 3 y cambie por entero el protocolo que está a punto de salir ¿vale? y tú diste el curso hace dos años y tu libro ya no te sirva el libro que te di hace dos años no te sirva absolutamente nada sepas cómo buscar sepas cómo actualizar esa información y no sé si me dejo algo pero yo creo que esto es un poco todo lo que tenía que contar está perfecto las clases bueno las clases son como mucho de 20 personas son muy colaborativas son muy prácticas los profesores ayudan muchísimo te ayudan con el nivel nadie se queda atrás además el proceso previo que se pasa nos aseguramos de que la gente vaya con una formación que en caso de que a lo mejor no se llegue también Marcelo que está ahí ahora nos lo va a contar pero bueno siempre ayudan a que la gente llegue con ese nivel se manda algún vídeo se manda algún bueno no voy a adelantar no voy a adelantar cosas Marcelo os lo va a contar ahora nos pregunta Oscar hay una pregunta de Alberto que va a responder Lourdes pero ya que está ahora Oscar hablando hay otra pregunta de Beatriz Oscar me pregunta aquí Beatriz que siempre no sé si lo estás leyendo tú que te veo que estás ahí inclinado si quieres ya la ves tú sí es que estoy un poco ceratosa no pasa sí yo también totalmente mira pregunta que siempre escucha excelentes opiniones de DataHack tanto de empresas como de alumnos que ¿qué punto crees que diferencia DataHack del resto de escuelas los proyectos reales que comentas si quieres comentar un poquito a ver yo te cuento mi experiencia porque fue bastante curiosa yo me dedicaba a la programación nada que ver con el dato hace como 5 años y yo estaba buscando formación y caí en DataHack y resultó que cuando yo empecé a trabajar en dato pues uno de los que son directores del máster que es Mario empezó a ser compañero mío y claro al final por tiempo y tal no hice la formación y al cabo de un año o así empezó a dar clase ¿vale? aquí en DataHack ¿qué es lo que lo que nos diferencia? eso mismo la comunidad creo que es lo que a mí más me parece que es muy distinto a otras escuelas donde yo he dado cursos y tal es este sentimiento de comunidad en el que estamos yo por ejemplo pues he dado no sé si son ya 3 o 4 promociones de distintos cursos tal y creo que debo mantener contacto con el 80% de mis alumnos porque algunos han trabajado conmigo otros han trabajado en cosas muy parecidas otros los he tenido de clientes y no sé siempre yo creo que al final es más allá de la formación que es excelente pero igual que puede ser excelente en otros sitios yo creo que lo que nos diferencia a nosotros es eso es que sentimiento de comunidad que tenemos que va muy enfocado a lo que es esto en la tecnología que es al final la comunidad es casi lo más importante que tenemos la profesionalización después de los alumnos que ya al ser profesionales se equiparan otros profesionales se forma una comunidad que se ayuda mutuamente además ya en proyectos propios proyectos en empresas dejando que diga que si venís a atajar la atajar ha constituido que sabes cuando entras pero no cuando sales es decir profesores teníamos 80 porque hemos crecido cuando teníamos la posibilidad de dar las presenciales teníamos profesores en Madrid en Barcelona en Sevilla en Bilbao con lo cual tenemos triplicada la base de profesores pero los alumnos también se quedan es decir esto no es que nosotros contratamos un profesor os vendemos un curso os lo da y os vais no, no los alumnos se quedan porque luego algunos se convierten los muy muy mejores se convierten en profesores muchos se convierten en clientes algunos se convierten en empleados y todos seguimos en esta comunidad es decir hacemos un montón de eventos donde os pedimos oye contad esto contad lo otro los propios profes tienen un grupo de whatsapp fascinante donde bueno que me enrollo mucho donde hacen unas preguntas bueno ponen unos chistes malísimos y hacen unas preguntas para mí ininteligibles pero lo increíble es que ellos las entienden y además se las contestan ¿no? e igual con los alumnos tenemos un grupo de alumni donde se ponen las ofertas donde no es lo mismo de una oferta que no sabes nada que ir a la oferta donde alguien de Atahaki está trabajando ¿no? porque le puedes preguntar a la persona la oferta concreta cómo es el proyecto cómo es el equipo y eso nosotros lo cuidamos mucho porque además nos gusta que sea así y lo pasamos bien y por supuesto si alguien tiene un problema un tropiezo lo que sea se le ayuda a nivel personal a nivel profesional oye mira tiene ese problema pues habla con esta persona lo que sea pero vamos ese no es el caso más bien es celebrar y celebrar éxitos que van cosechando tanto nuestros profes como nuestros alumnos unos tras otros o sea que totalmente si quieres Lourdes sigue con la pregunta de Alberto que la tienes en el chat sí a ver espera que vuelva vale Alberto preguntaba ¿cómo enfocáis esto para posiciones laborales que ya cubren esos salarios? ¿se puede compaginar estas formaciones con un trabajo de jornada completa? es difícil decidir a ver sí tenemos bueno os lo voy a contar ahora Marcelo de las posibilidades que hay hay un máster para gente que está trabajando y lo del salario bueno yo os he dado los salarios básicos medios ¿vale? es decir hay una experiencia anterior aunque Oscar diga yo no miré el mundo de los datos pues Oscar te dio una experiencia técnica en desarrollo de aplicaciones o sea que estaba en este mundillo y no es que seáis técnicos es que seáis técnicos es que seáis comerciales es que tengáis un networking es que seáis directores es que tengáis ideas de negocio para llevar a cabo con los datos que eso es entonces claro vuestro sueldo obviamente si estáis en estas posiciones no va a ser de 30.000 euros cuando empecéis es que ya partís con una idea y los sueldos por arriba son infinitos es que podéis montar vuestra propia empresa vuestra propia startup o sea posibilidades hay muchas lo que pasa es que yo hablo a lo mínimo porque la gente pues no os voy a hablar de sueldos millonarios para gente pero para eso también os digo están nuestros asesores que lo primero que os van a pedir es ver vuestro LinkedIn y cuando vean vuestro LinkedIn en base a nuestra experiencia a lo que sabemos os podremos decir hacia dónde se puede ir pero es perfectamente compatible es más yo lo recomiendo aunque no penséis cambiar de trabajo es decir igual que todos tenemos las app y estamos al día y miramos el periódico y miramos las noticias y miramos lo que pasa yo creo que esta formación hombre el que pueda permitírsela sin o sea hacerla por puro placer estaría genial solo para aprender y no quedarse solito y seguir avanzando no por supuesto para encontrar un trabajo de manera inmediata no sé si he contestado a Alberto la pregunta pero vamos si tenéis más dudas podéis ponerlas por aquí ¿vale? y Marcia hay aquí una pregunta que yo creo que la puedes contestar tú de Javier Marrero bueno te doy paso si quieres no sé Marcelo si a lo mejor ya lo vas a contestar en tu en tu presentación entonces no sé te damos paso ya pero estáis por supuesto encantados estamos de responder cualquier cosa mira aquí dice Sergio Durán que me encanta uno del mundillo que añade que no es solo la pasta a corto plazo sino que es un salvavidas a futuro que la vida es muy larga desde luego Sergio de hecho tuvimos un alumno que vino a hacer el curso desde que tenía 56 años y me pregunto Lourdes yo voy a encontrar trabajo de esto dije pues no lo sé hace ya unos años pues a lo mejor tienes que trabajar de freelance etcétera pues este alumno encontró trabajo está dirigiendo el equipo está contratando un montón de gente yo creo que en ningún sitio le preguntan por su edad entonces efectivamente esto es a largo la vida es muy larga y esto estamos en el principio está todo por hacer en España hay muchos sitios con lo cual empecéis ahora y puedes elegir lo que quieras hacer una carrera y convertirte en el sustituto de los más o sacarte una posición para el banco de España y trabajar tranquilamente ahí el tiempo que quieras o sea que hay muchísimas posibilidades ¿vale? Marta no si estás compartiendo que sale compartir pantalla en curso no sé si te quieres estás seleccionando pantalla me parece y luego también comentaba alguien por aquí lo de los libros creo que también era Sergio estoy totalmente de acuerdo todo lo que está en papel los libros se quedan obsoletos enseguida mientras que los profes una cosa que no ha comentado Oscar es verdad que ahora os la dirá Marcelo esto es duro o sea que aprendéis no tenemos pastillas mágicas pero aprendéis a buscaros las castañas preguntando a los compañeros a los profes a lo que sea con lo cual aunque cambien las tecnologías ya tenéis esa metodología para poder seguir aprendiendo y trabajando y ya me callo que soy muy petagla os dejo con Marcelo gracias hola buenas así lo has dicho pues entonces he sido yo que voy a estar distraída perdón ¿se me escucha? si perfectamente ay que bien yo os comparto una ilusión que tengo en este momento continuando con lo que decía Lourdes y es que tengo la ilusión de que en los próximos 10 minutos o poco más que dure lo que yo hable aguante la conexión y se vea y se escuche bien se oye eso si Marcelo un reading de fondo que no sé si será algo técnico algo que tengas ahí enchufado a lo mejor algo un reading ahora sí como un zumbidito no sé si a lo mejor es tema técnico del micro un ventilador o algo puede ser que tengas por ahí no vale pues si nos seguimos que a lo mejor es tema técnico del micro que a veces pues nos juega estas pasadas pues ya lo siento pero vamos no te preocupes no se puede seguir bien reinicio refresco a ver se te oye bien se te oye bien solamente es el zumbidim de fondo pero se te oye perfectamente bueno pues lo siento como os decía la ilusión de que se pueda seguir y ahora otra ilusión que también comparto esta no era de broma pero bueno una un poco más más profunda es que he visto la lista de asistentes y me ha hecho ilusión ver a gente que con la que ya he hablado alguno o alguna hace bastante tiempo y y bueno pues a veces hay que encontrar el momento o el dinero para para poder dar forma a algo que quieres hacer ¿no? y que persigues y hay mucha gente que con la que hablamos y que ahora por ejemplo en septiembre va a empezar una persona que que hace dos años que llevaba queriendo estudiar nuestro máster experto en analitis ¿no? y ahora por fin pues en septiembre va a empezar ¿no? entonces bueno nada compartir eso me ha hecho mucha ilusión ver y espero que que las personas que quieren estudiar con nosotros y que llevan un tiempo intentándolo pues consigan darle forma y bueno pues sin más voy aquí tenéis bueno en diez minutos todo lo que me gustaría contaros es imposible así que creo que lo mejor que puedo hacer es dejaros mi contacto a mí me gusta poder orientar aconsejar a la gente y cada persona es un mundo lo veremos a la hora de definir una ruta formativa pues depende de dónde partes y cuál qué objetivo tienes y eso es individual yo puedo contar lo estándar de un curso ahora pues lo bueno es que puedo llegar a las personas que estéis conectadas y todos escucharéis lo mismo pero hablar con vosotros nos permite hablar de vuestro caso concreto y aquí están los datos y la invitación para que los uséis ¿vale? entonces hay dos temas a contar hoy bueno el primero es un poco el porfolio qué formación ofrecemos y luego en concreto ese porfolio pues vamos a hablar de dos de los masters en concreto de los masters expertos si os fijáis aquí master experto bueno lo veremos luego entonces el porfolio ya lo ha comentado antes Lourdes en DataHack formamos solo en Big Data y Analytics y he puesto esta imagen de fondo un mar de datos porque supongo que nadie escapa hay que decir solo pues hablando de Big Data y Analytics pues es como el mar ¿no? le escapa lo profundo y amplio que es ¿no? no es una formación no nos dedicamos a la formación de una forma oportunista a ver qué pita hoy y de qué hay demanda y vamos a formar en ello no es verdad que es un tema en el que hay mucha demanda pero nosotros formamos en Big Data y Analytics de una forma muy vocacional de hecho en lo que es nuestro nombre DataHack viene Data de datos que es a lo que nos dedicamos y Hack con el entusiasmo con el que lo intentamos hacer ¿no? entonces solo Big Data y Analytics pero para todos los públicos entonces ¿para todos los públicos qué quiere decir? pues a todos los niveles hay gente que bueno en el mundo en el que estamos mundo digital y en el que los datos juegan un papel fundamental y más que van a jugar todavía saber qué menos ¿no? qué es esto de Big Data qué es Analytics qué es la ciencia de datos qué es Python qué es Spark cómo puede ayudarme ¿no? entonces bueno pues hay un nivel que es realmente saber se habla mucho mucho pero hay bastante confusión ¿no? entonces hay un nivel básico que es oye ¿qué es? y ese sería un nivel de introducción bueno un pasito un poco más allá sería decir bueno las ideas más o menos las tengo claras pero quiero empezar quiero meterme y ya veremos hasta donde llego pero quiero meterme quiero empezar a tocar pues oye desde cómo empezar a hacer consultas cómo poder qué es esto de Python cómo se programa en Python cómo se hace un cuadrito de mando en Power BI entonces no vas a acabar siendo un súper experto pero bueno vas a dar un paso importante y además a partir de ese paso sin hacer un gran una gran inversión o un gran esfuerzo puedes tener mucho más claro un paso posterior oye quiero convertirme un experto oye un experto esto no sé ya no hablamos de meterte en la piscina ya hablamos de algo técnico algo en profundidad entonces bueno pues si lo tienes claro a por todas y si no lo tienes lo suficientemente claro pues despeja las dudas dando primeros pasos pero no te quedes parado y bueno pues también no todo el mundo necesita ser un experto que domina los detalles técnicos si tú eres un comercial un vendedor o tienes la responsabilidad de un negocio de una compañía o de conducir la transformación de tu negocio basado en los datos pues necesitas tener una visión completa del mundo de los datos pero no necesitas ser un científico de datos o un arquitecto de datos o un ingeniero de datos entonces bueno pues en este caso pues te puede encajar bien a este rol o para este objetivo una formación for business con lo cual formación solo en datos para todos los públicos y dependiendo de cada persona pues se define una ruta formativa hay dos grandes temas a tener en cuenta uno muy importante es de dónde parte cada persona de dónde partes y otra para mí incluso más importante que es hasta dónde quieres llegar digo que es más importante porque hay quien piensa que dices bueno yo es que como no tengo un background técnico pues yo esto de los datos no es para mí bueno cuidado si no tienes un background técnico pues tendrás que dar unos pasos previos y tendrás que adquirirlo pero eso no quiere decir que no puedas llegar o no te no dejes no te autolimites ni dejes que te limiten ¿no? entonces pero bueno también también es un punto que condiciona de dónde partes entonces hay quien parte de cero no sé ni lo que es o yo ya he hecho mis pinitos ¿no? ya he hecho mi cursito y cacharrado un poquito con con Python o con Power BI y bueno quiero más ¿no? o soy un experto en negocio pero de data sé poco y sé que no puedo seguir así mucho más tiempo y quiero integrar el conocimiento de data en mi perfil o incluso en DataHack formamos a gente que ya es un profesional por ejemplo en la ciencia de datos hace poco hemos dado un curso muy avanzado de sistemas de recomendación sistemas de recomendación avanzados que es lo que todos estamos expuestos a los motores de recomendación y este es un curso para profesionales entonces para todos los puntos de partida y allá donde quieras llegar oye pues quiero dirigir un negocio basado en data o quiero ser un usuario lo que soy un usuario pero un usuario avanzado por el manejo de los datos o quiero llegar a ser un científico de datos o un arquitecto de datos o un ingeniero entonces dependiendo de partes y a donde quieres llegar en cada caso pues se define la ruta formativa si entráis en nuestra página web veréis que hay un montón de cursos no están solo estos hay más yo aquí he puesto algunos de los que considero más importantes mirad por ejemplo curso de introducción a Big Data 16 horas pues esto como os decía saber de qué va introducción o no quiero dar los primeros pasos quiero iniciarme quiero remangarme y tocar pues curso de iniciación Get Started o un curso para negocio un curso más ejecutivo pues un Master for Business o quiero especializarme en el tema de la visualización quiero poder hacer unos buenos cuadros de mando sin tener que llegar a ser científico de datos pues en este caso posiblemente un Bootcamp de visualización de datos o de lo que vamos a hablar hoy que son de los Masters Expertos tanto en Analytics como en Big Data ahora enseguida ya os hablo o el curso del que os hablaba un Bootcamp avanzado de sistemas de recomendación insisto hay más pero bueno estos podrían ser para que os hagáis una idea una pincelada de los cursos entonces vamos con los Masters Masters Expertos cuando uno se plantea un Master Experto lo que busca es especializarse y a un nivel de especialización uno no se especializa en cosas tan amplias a la vez como Analytics y Big Data yo en 10 minutos no puedo explicar en detalle que es una cosa y otra pero si tuviera que hacer un super resumen diría que Big Data pues son perfiles más como arquitectos Big Data ingenieros de datos que su gran misión es proporcionar a la compañía de datos corporativos entonces lo que montan son almacenes que se llaman Data Lakes o suelen llamar Data Lakes y se comen todo el trabajo que involucra infraestructuras de datos bien en la nube en on-premise cloud o basadas en contenedores o virtuales manejan plataformas bases de datos clusters trabajan con ingeniería de procesos al final tienen que proporcionar a los que vienen detrás hacer los análisis de un dato ya preparado los analistas vienen a continuación con suerte gracias a tener a gente que trabaja con estos roles y son perdón pues se me pasa perdón ya no toco la pantalla pues roles de analista de datos o científico de datos que con suerte pues ya tienen un Data Lake del cual hacen una extracción y a partir de ahí comienzan pues sus análisis de datos análisis tipo Business Intelligence o cuadro de mando o análisis analítica avanzada y predictiva entonces si en esto ¿qué papel? ¿qué juega un papel muy importante? pues lenguajes de programación como R o Python orientados a la analítica de datos la estadística es una palanca fundamental no hay que tenerle miedo hay mucha gente que partía de cero y ha aprendido estadística bien explicada es algo por supuesto es fundamental y es algo que no está reservado se puede entender la preparación de datos otra palanca fundamental un proyecto pues se lleva mucho tiempo la preparación de datos y luego por supuesto el corazón de la ciencia de datos que es el Machine Learning o el corazón de la inteligencia artificial que es el Deep Learning y por supuesto la visualización de datos de esta transparencia yo diría cuando uno quiere especializarse tiene que decidir en qué quiere especializarse en Analytics o en Big Data por ello hay dos masters un master de Analytics y un master de Big Data yo os voy a hablar de lo que es común a ambos masters que es la metodología el objetivo de ambos masters tanto el de Analytics como el de Big Data es la empleabilidad la capacitación de los alumnos todo lo que os podamos contar es consecuencia directa de este objetivo por ejemplo si digo que los profesores son profesionales expertos como por ejemplo Oscar quiere decir que en un master experto pues no te puede dar clase un ejecutivo no por nada o un catedrático no por nada sino porque esta es gente que trabaja como Oscar cada día en esto y de estos de lo que dan clase para capacitar a la gente en proyectos de la vida real la metodología es 100% práctica consiste en aprender haciendo proyectos luego pondré los proyectos que se hacen tanto en un master como en el otro pero cada 2-3 semanas hay un entregable aquí no te sueltan como decía Oscar una clase magistral y al final del master haces un trabajo de fin de master no hay por cada módulo del master se van haciendo proyectos el programa pues está todo lo necesario y solo lo necesario sin florituras ni contenidos de relleno como no tengas cuidado en una escuela en un programa estás formando a la gente un año o dos años porque cada materia está al infinito pero si el objetivo es la empleabilidad esto no es algo que nos podamos permitir con lo cual es muy importante ir al grano con el programa el tiempo cuenta porque el empleo y los proyectos esperan entonces hay dos modalidades para hacer el master de analitis que es intensivo en tres meses o fin de semana seis meses el master de arquitectura solo está en modalidad fines de semana bueno hay una nivelación previa para el que lo necesite hay unos requisitos previos para poder hacer estos masters expertos el que necesite la preparación previa en alguna de las cosas que pedimos como requisito le damos la preparación previa sin coste y es una formación muy guiada cada curso tiene un tutor vale y el esfuerzo individual y la actitud son fundamentales no tanto el currículum que traes sino las ganas de aprender cantidad de cosas nuevas y de una forma intensiva y práctica la colaboración también es una dinámica importante y bueno como el objetivo es la capacitación y la empleabilidad pues tenemos una comunidad de alumni donde publicamos las ofertas de empleo y bueno trabajamos para que los alumnos cumplan su objetivo y por tanto la referenciabilidad es importante llevamos más de 500 alumnos de máster experto en 44 ediciones y esta ya es la última diferencias entre ambos bueno duración el máster de Analytics dura 6 meses el máster experto en Big Data dura 5 meses las horas lectivas en el de Analytics son 162 y en el de Big Data son 136 ojo estas son las horas de clase multiplica este tiempo por 1,5 para lo que viene a continuación proyectos evaluables en el caso de Analytics 12 en el caso de máster experto en Big Data 7 como os decía modalidades el de Analytics tanto full time como part time en el caso de Big Data solo full time y conocimientos previos para Analytics saber programar y saber hacer consultas SQL el que no sepa como cantidad de gente que ha hecho este máster y hoy trabaja como científicos de datos han tenido que prepararse previamente en esto y nosotros os ayudamos a ello en cambio en el máster de arquitectura Big Data que es un máster más técnico ya pedimos saber Python sabemos pedir Linux sabemos pedir Java por ejemplo para el módulo que da Oscar que es Kafka pues pedimos tener Java a un nivel súper profundo pero saber manejarse y tener un background de IT y creo que hasta aquí vuelvo a dejar mi contacto y pues me pongo con las preguntas si las hay pues de momento no ha habido ninguna yo he dejado he dejado el contacto en el chat también he dejado unos documentos para que se pueda descargar todo el mundo de los distintos cursos bueno está el Get Start que es más de iniciación y los distintos máster he dejado los teléfonos y correos mira acabo de acaba de dejar una pregunta Javier si la quieres leer Marcelo si no te la déjame Gloria que le doy unas pinceladas a Javier porque la respuesta está general pero quizás es un pelín técnica es decir ¿qué se entiende en general en el mercado laboral? una persona de Business Intelligence lo que se entiende no es lo que es pues yo hago programación en Tablo o sea no perdón yo hago informes en Power BI en Tablo en ClickView CSQL y sobre unas tablas algunos cuadros de mando ese es el Business Intelligence de toda la vida que es lo que en general yo creo que entienden algunas empresas por saber Business Intelligence o todo el mundo que viene yo empecé a trabajar hace 25 años en Business Intelligence era lo que hacíamos cargar unas tablas y hacer unos informes que era muy avanzado porque solo se tenían los repos de SAP o nosotros hacíamos Business Intelligence ¿vale? la parte de Data Scientist incorpora más inteligencia artificial más variables más datos Business Intelligence también estaba ligado perdón a la parte de Data Mining con SaaS con Intelligent Miner con otras herramientas ¿vale? y ahora la parte de Data Scientist es más abierta tiene más tipologías de datos trabaja también con otras bases de datos no solo con bases de datos relacionales mientras que el Business Intelligence trabaja mayoritariamente con bases de datos relacionales y la otra que era era el Business Intelligence Data Science y Business Analyst y el Business Analysis sí que estaría más pegado con que no debería saber de bases de datos ni nada sino que directamente hacer los informes y se hagan conclusiones respecto a lo que le están diciendo los datos ¿vale? pero son perfiles que las empresas tienden a mezclarlos quieren un artista que haga de todo ¿vale? y lo que sí que te dejo a ti Marcelo es un poco la parte de ingeniería de datos que son otros perfiles como comentaba Marcelo como más técnicos ¿no? yo estaba viendo la última pregunta la de Javier Marrero Martínez es esa porque yo creo que está respondiendo a otra ¿respondo a esta? que se ha respondido a otra que había preguntado antes Javier pero bueno es que Javier preguntó en preguntas y le ha respondido a Óscar por escrito y ha preguntado en el chat que es a lo que estaba respondiendo Lourdes vale bueno empiezo por esta y si no pues voy luego un poco me parece que me decías explicar un poco algo más de los perfiles más de arquitectura e ingeniería vale bueno voy con esta que preguntas Javier ¿el trabajo de limpieza y normalización de datos entraría en los arquitectos y los ingenieros de datos? bueno mira Javier la limpieza y la normalización de datos nadie escapa a la limpieza y la normalización ni los científicos de datos ni los arquitectos y ni te cuento los ingenieros de datos ¿no? la diferencia puede ser más en el tipo de tratamiento el tratamiento que hace el ingeniero de datos es un tratamiento corporativo de hecho de una forma un poquito más técnica la función del ingeniero de datos y en general de Big Data es proporcionar a la organización de dato corporativo entonces todo lo que es la ingesta de datos de múltiples fuentes cambiantes tratar volúmenes de datos y que sea de una forma escalable que estén organizados que sean datos gobernables que estén protegidos donde deba ser protegido por temas de confidencialidad protección de datos entonces hay una parte de tratamiento corporativo de datos que es al final ¿cómo se articula? pues uno lo que monta lo que montan los arquitectos y datos ingenieros es un data lake que es un gran almacén preparadito para poder hacer el análisis entonces dices ah bueno pues entonces los científicos y a partir de ahí hacer algoritmos ni de lejos un científico de datos le dedica pues no sé el 10 el 20% a hacer los algoritmos una gran parte de su problema insisto con la suerte de tener un buen data lake montado por el departamento de Big Data una gran parte es el tratamiento de datos pero es un tratamiento diferente a él lo que empieza es con una abstracción de datos y lo que empieza es he sacado 150 variables que no hay algoritmo que se las trague entonces lo primero que tengo que hacer es reducir la dimensionalidad del dataset de hecho probablemente me falten datos que tenga que hablar para que se ingesten y se consigan pero es que de los que me han dado pues muchos son datos irrelevantes así que tengo que reducir la dimensionalidad del dataset para eso tienes que programar y que utilizar la estadística luego unos datos vienen en un rango otros en otros tengo que normalizar valores más tratamiento de datos con Python o con R y con estadística y sigues tratando datos luego hay muchos datos que vienen en blanco y tienes que imputar valores luego hay datos que son outlayers que distorsionan la analítica y tienes que eliminarlos entonces aquí menos el de business intelligence el que hace cuadros de mando el todo tanto los científicos los que se remangan hasta el fondo tanto en la ciencia de datos como en la ingeniería hacen tratamiento de datos entonces hay perfiles que pueden ser un poquito más híbridos si tú aprendes ciencia de datos y te manejas muy fuerte con Python en una organización a lo mejor te encuentras y a lo mejor un día después de dos años acabas y te conviertes en un ingeniero ¿no? o al revés a lo mejor empiezas más como ingeniero y vas cada vez metiéndote más en algoritmos y acabas como científico resumo a la preparación de datos y la limpieza no escapa nadie si me permite Marcelo puntualizar un poquito que creo que es algo como ha dicho Marcelo el dato está vivo y se trata durante todo su proceso ¿vale? pero por resumir un poquito los pasos del dato ¿no? el ingeniero entraría cuando está el dato muy crudo muchas fuentes fuentes muy diversas grandes volúmenes volúmenes pues todos los millones de datos que nos ponía en ese gráfico Lourdes entonces el primer contacto con el dato suele ser el ingeniero que trata muchos volúmenes un volumen ingente y se trata de hacer que esa cantidad de ingente de información entre nuestra corporación de una manera escalable y de una manera tolerante a fallos y de una manera gobernable ¿vale? y a partir de ahí ya empieza el trabajo del resto de la gente ¿vale? el ingeniero de datos luego seguirá trabajando para dar esa gobernabilidad a ese formato común y todo aquel que empieza a trabajar después con el dato pues tiene que adecuar ese dato que se ha dado de la forma más general o que se ha ingestado de la forma más general para su caso de uso concreto entonces ¿a dónde vamos con esto? que esto es la gran importancia que quizá no lo encontréis en otros sitios que nosotros damos a la parte más técnica a la parte de conocer el dato todo el mundo tiene que saber limpiar el dato todo el mundo tiene que saber tratar un dato ¿vale? el data scientist pues a lo mejor es un poquito lo que decía Marcel o va a reducir de mincionalidad va a eliminar outliers que son esos datos locos que aparecen de repente una persona no puede tener 300 años ¿no? ¿sabes? esas cosas de ese estilo y pero es eso es un poquito todo el dato está vivo durante todo su ciclo de vida y además ahora una cosa que es lo último de lo último ya que es toda la trazabilidad del dato con todas las nuevas necesidades del dato el dato tiene que ser trazable de principio a fin entonces eso le da aún más importancia a este tipo de perfiles más técnicos para los que los formamos el dato tienes que conocer toda la vida del dato en cualquier momento no puedes perder que esto pasó por un lado porque entonces te encuentras con problemas legales muy gordos como el que se encontró en Netflix en el caso que decía Lourdes de que no pudo poner ese algoritmo por cuestión de privacidad era un poquito quería añadir un detalle cuando preguntabas Javier si el tema de la preparación de datos la llevaban a cabo los arquitectos ingenieros fijaros que en el máster de Analytics hay un módulo de hecho antes de abordar el corazón que es el Machine Learning hay un módulo de preparación de datos porque en DataHack no os damos no os hacemos sentir que hacéis algoritmos y que bien he hecho algoritmos no en la vida real los datos no vienen preparaditos entonces hay un módulo de preparación de datos en el máster de Analytics de hecho estás muteado Oscar se ha muteado sin querer perdón de hecho en mi módulo una de las cosas que hace que hago en el este es dejaros datos muy sucios para que me entendáis y lo mío ya te digo es una pieza del medio que hace tal y la práctica la hacemos con datos reales reales de verdad bajados de un dataset público y una de las cosas que tenéis que hacer es aplicar todo esto que hemos aprendido durante los creo que cuatro meses que llegáis cuando llegáis a mí para ponerse datos de forma que podamos empezar a trabajar con lo que yo os he dado vale si os parece seguimos con la siguiente pregunta nos está diciendo Adrián si formamos al alumno cuando no tiene conocimientos previos como por ejemplo saber programar en Python lo podemos extender yo creo a cualquier tipo de conocimiento previo todos los conocimientos que he puesto en ambos masters os ayudamos a preparar cualquiera que no tengáis hombre si alguien no tiene ninguno de los conocimientos que hacen falta para hacer el master de arquitectura ingeniería yo le recomendaré que no haga o desde luego le quedará un buen paso no es ya solo pues voy a aprender Python Java Linux SQL no es una cuestión de que si no tienes un background de IT pues quizá tu mundo es más otro pero por ejemplo alguien que se plantea aprender a hacer un master experto en Analytics yo quiero convertirme en científico de datos y no sé programar en Python bueno de hecho no sé programar bueno pues el primer paso que tienes que hacer es aprender a programar y nosotros te enseñamos de hecho hay dos formas si quieres un curso aunque cueste algo de dinero es muy 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 barato pero si quieres aprender con un profe y con unos compañeros pues hay un curso donde te enseñamos a programar y te enseñamos SQL y te enseñamos Power BI pero si dices no yo voy a SACWA por el master y quiero aprender bien a programar en el menor tiempo posible oye te damos un curso online y aprendes a programar antes de empezar el master en concreto aprendes a programar en Python y SQL igual de hecho esto en el master de Analytics en el master de Arquitectura no es así perdón en el master de Arquitectura me pasa que llega alguien a lo mejor que ya ha cacharreado con Python y oye no sé Java por ejemplo pues oye pues te damos un cursito para que aprendas Java Lourdes perdón una última pincelada no dejamos a nadie hacer el master si pensamos que no que le va a costar mucho pues porque no tenga conocimientos previos porque no tenga el tiempo porque no tenga las ganas y la ilusión vale entonces si queréis saber os voy a dar una fórmula para todos que es definitoria si el Excel os da sarpullido y no podéis con él esto no es lo vuestro si el Excel no se os da mal entonces ya tenéis el primer hándicap de barrera de entrar ya la habéis quitado que no tenéis ni idea porque sois me lo invento no sé diseñadores gráficos amas de casa barrenderos lo que sea buscaros un Excel y empezar a cacharrear que si os da bien pues fenómeno adelante que decís que horror y los números y veo números y me estomaga pero vamos números creo que a ninguno porque no nos queda más remedio los números ya forman parte de nuestra vida y no los podemos echar con lo cual eso es un poco bueno yo hago una apuesta no hay nadie que esté aquí y que se haya apuntado y que haya aguantado este rato de charla al que no haya un curso aunque sea el de introducción que no le aplica otra cosa es oye y yo la ciencia de datos era para mí pues es un camino que tenemos que descubrir tú el primero y nosotros te podemos ayudar pero vamos quiero decirte que si estás aquí es porque el gusanillo de los datos lo tienes entonces bien sea una introducción o una iniciación o si lo tienes ya clarísimo pues vamos a ver en concreto qué es lo que quieres hacer ¿no? En cualquier caso también os animo y luego os animo mirad comparad como el anuncio ¿verdad? enteraros bien porque la pregunta antes del Business Intelligence me levanta hay muchas escuelas de Business Intelligence que se venden como Big Data no es lo mismo no es el mismo trabajo no se enseña igual no se aprende igual entonces os animo a que comprobéis os animo a que preguntéis a gente que lo ha hecho no a nosotros claro nosotros que vamos a decir que somos los mejores porque lo somos pero que preguntéis a otra gente a la que no le pagamos pagamos a todos que no os dejéis llevar de los anuncios y la publicidad por desgracia por desgracia que no somos los reyes del marketing vendiendo cursos pero si somos los reyes del éxito posterior entonces os animo a que busquéis a que preguntéis a que compadéis y que sí o sí os dediquéis a esto vídeos nuestros vídeos de la competencia cursos de cursera o sea ya que habéis hecho el esfuerzo de estar aquí a ver aguantar el tiempo que lleváis creo que sí o sí tendréis que dedicaros a esto todos vamos no podéis espero que después de esta charla al menos lo tengáis ahí tengáis la curiosidad y os dediquéis a esto vamos o la mantengáis y a lo mejor como dice Marcelo dentro de dos años venís a alguno y dices oye que yo hace dos años estuve una jornada de puertas abiertas y ahora es mi momento ¿no? sí totalmente bueno pues si os parece y antes de terminar que voy a informar del siguiente webinar gratuito que tenemos comenzando la temporada voy a lanzar una encuesta de dos preguntas que es un sí o un no súper fácil para que nos ayudéis el ganador el ganador que gana un apartamento en Torrevieja ¿no? el que gana a lo un dos tres totalmente nada son dos preguntitas que nos ayudará mucho a DataHack a seguir pues ofreciendo a seguir conociéndose a seguir ofreciendo contenidos de calidad y bueno son dos segunditos la lanzo ahora mismo y mientras tanto pues os voy a ir contando bueno en primer lugar gracias a todos los asistentes muchas gracias a Oscar a Lourdes y a Marcelo por haber estado por haber estado aquí a todos los asistentes y a vosotros por haber dado esta charla tan estupenda tan clarificadora y las preguntas que han hecho la verdad es que han sido muy completas y yo creo que con las preguntas que se han formulado han quedado todas las dudas resueltas y aún así si ha quedado alguna duda en el tintero pues he dejado el contacto email y teléfono en el chat os informo también a todos los asistentes que el día 21 que también lo podéis ver en nuestra web el día 21 de este mes tenemos nuestro primer webinar de la temporada será de iniciación en Spark con Álgel Conde profesor en Data Hack y Data Analyst en Amazon Web Services os podéis apuntar en el apartado de eventos de nuestra web es totalmente gratuito y ahí pues os va a dar una introducción a Spark y os va a contar también las últimas novedades de nuevo muchas gracias a todos feliz tarde y nos vemos muy prontito en Data Hack gracias Gloria gracias gracias a todos hasta luego hasta luego gracias por ver el video